¡Suscríbete al canal! 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 una nota de sábado. Hoy es de cumpleaños nomás. Sí, no, pero es que te conteste eso. No, de cumple, qué sé yo, no sé, ¿hay fiesta hoy? ¿Comen algo especial? ¿Te preguntan qué querés comer? No, vos sabés que yo soy muy perfil bajo. El sábado creo que están organizando algo los amigos, los compañeros acá quieren hacer algo el sábado, pero yo soy muy festejar mi cumpleaños. ¿No? A mí mi mamá era el único día en la vida que me preguntaba qué quería comer y yo pedía una cosa rarísima que ahora no como prácticamente. Tomate relleno, no sé por qué. Tomate relleno, me encanta tomate relleno, con atún y demás. Bueno, a ver, te cocino algo para hoy al mediodía, ¿qué me pedirías? Qué sé yo, viste. ¿Milanesa? No, un guiso de mondongo, como lo que me hacía mi hija. Ay, sonamos, porque el guiso de mondongo no sé hacer. No, de lentejas, de lentejas, de arroz, de fideos, pero de mondongo no sé. Y bueno, pero en vez de agregarle carne le agregaría a mondongo y esto. Bueno, ok, listo. Entonces, marcha guiso de mondongo. Que tengas un muy feliz cumpleaños. La verdad que esto de atar, la fecha de cumpleaños de uno, acontecimiento tan importante como fue tu asunción de intendente, qué sé yo, debe tener así toda una mezcla. ¿Cuántos años cumplís, Cecilio? Sí, qué sé yo, no me acuerdo. Ah, no sabés, no sabés. Está bien, perfecto. Yo tampoco. Le voy a preguntar a la gente más conocida, ¿te acuerdan? Yo tampoco, me tengo que fijar en la biografía de la noticia 1. Bueno, gracias. En la verdad te agradezco de estos años, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Agradezco de estos años. Tú sabes que muchas de tus críticas a veces me sirvieron de mucho a mí, ¿eh? Porque hay algunos que se enojan por ahí y dicen, no, hay que tomar por el lado bueno. Me da como cosas, como me da como cosas las despedidas a mí. No, claro. Sí, a mí también. Yo creo que, bueno, ahora me estoy por preguntar un estilo bien fuerte, ¿viste? Para tranquilizarme. Para decir algo en la conferencia que vamos a dar ahora, todas las 11. Y nada, pero sabes que a mí, de verdad te digo, cuando me acuerdo de Mario, de Rima Díaz y eso, a mí me da muchas cosas. Se extraña mucho Mario Sánchez Negrete. Yo lo he recordado mucho en estos días. Pero bueno, yo también agradezco el respeto que nos tenemos, más allá de que siempre soy ácida, insoportable, a esta nada le viene bien y tienen razón y por ahí alguna vez me zarpé mal. Así que... Siempre tengo una frase. ¿Recordás esa frase que te dijo Ramón? No recuerdo cómo fue. Ah, sí, 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 sí. La tengo guardada, la tengo guardada, no hay nada, pero a vos no hay nada que te venga bien, una cosa así. No, siempre hay que buscar la vuelta, no sé cómo te digo. Sí, sí, le estás buscando una vuelta más. Y bueno, y la mejor para mí fue la de Roleri. Qué víbora que... Bueno, Cecilio, que tengas un feliz cumpleaños, una buena gestión donde te toque y bueno... Bueno, me estoy en contacto, Lili, siempre ya está. Por supuesto. Estuve antes y estoy ahora y voy a estar después. Bueno, que tengas un muy feliz cumpleaños. Dale, gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Para todos, para Rafa, para todos los... Bueno, tengo unos chicos nuevos acá que también están recibiendo tus saludos. Tomás, Tadeo. Uf, sí. Así que bueno. Bueno, gracias. Hasta luego. Un abrazo grande para todos. Bueno, nada, no le pregunté nada de política ni a qué cargo se va, ni si le gusta, si no le gusta, ni el gabinete. No le pregunté a quién van a nombrar Fue por ser el cumpleaños. Porque es el cumpleaños, solamente queríamos hacer este chiste.